Música Buenos días a todos En este día de parte del grado 12 de la mamá de la mañana y de padres de familia queremos darles un pequeño mensaje y un pequeño detalle a ustedes los profesores en esta gran labor que tienen día de día a su chino matrimonio Bueno, solo aquel que vive de los demás podrá ser llamado maestro el gran historiador y novelista Henry Adams nos dice el maestro trabaja para la eternidad nadie puede predecir donde acabará su influencia si no fuera por los maestros ninguna de las personas en el mundo podrían ejercer como un ingeniero enfermero, científico o abogado solo, pero solo todos poco reconocen el valor, el conocimiento y los buenos valores de la gente Quiero tomarme este momento este espacio y su atención para agradecer el don de la vocación de maestro la vocación de dar y hacer más es la luz del saber, del descubrir del crear, del enseñar de reconocerse y admirarse siempre nos han hecho reflexionar en los cargos de la vida creo que esa es su función hacer que encontrarnos las respuestas dentro de nosotros explorar nuestra creatividad para poder creer en el humor la persona que te hace en el humor para poder ver en un cúmulo de mascarillas de construcción con ellos o en una persona enferma la posibilidad de verlo soy maestro por una sola razón porque creen en el futuro luchando por el presente a través de la formación de personas y por cierto nivel y en el sentido no ser eso siempre para trabajar para vivir lo son porque creen en el ser humano en la sociedad y sobre todo en la educación como una única herramienta para lograr transformar queridos maestros su presencia en la vida de cualquier persona es la luz no solo cuando buscamos con el de ustedes ¿sí? ¿no? para que lo haga un maestro es mi ser de edad tú te se cansa de edad tu querido para ellos los maestros pueden educar a los cómics enseñando organización o enseñando a vivir ambos aspectos son necesarios para el desarrollo de los ciudadanos de esta sociedad tan importante que enseñanzas como las que nos dan día a día de cualquier inconveniente son bien recibidas por nosotros los servicios ¿no? 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 tienen que ser todos 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 la boca mensaje Michael ¿no? ¿no? todo eso en la época que vivimos necesitamos tomar reflexión más con la gente la técnica la cultura de los valores en el contexto sexual personas que más importan de reconocimiento sí es saber alimentarlo, corregirlo, apuntarlo en el toma de decisión, y sobre todo, transmitiendo para ver con ustedes, cumpliendo su mandato, y retroalimentando su vida. Hoy aquí, en el CEDES, reunidos en el gran mundial tan especial como el CEDES de la Nación, quiero recordarles la certeza, ser veras y evidentes palabras del gran histimólogo de la Nación. La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación, que tal vez formalmente, es que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se presentan. Bueno, con todo lo que han dicho mis compañeros, creo que queda muy claro que ser maestro es diferente a ser profesor. Por eso nosotros recatamos un poco de ritmo en el que es profesor, porque con otras acciones entre el área, lo que representa la materia, cosas que no sirven para hacer todo nuestro hogar. Nos han apoyado en todo lo que necesitamos, nos han asistido cuando hemos necesitado cualquier tipo de cosa y nos están formando como seres humanos que pueden subir a esta sesión. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Y pues desde esta parte, esperamos que sea de sagrado todo eso. Muchas gracias. 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 Gracias.